Bueno, Walter, una victoria bárbara porque Banfield se va y hay que estar ahí. Si bien todos quienes pelear el campeonato, estar entre los tres primeros es la gran meta. Seguro. Era importante ganar hoy por los dos partidos que quizá no había tocado perder con Taller y con Unión. Entonces creo que lo importante hoy era sumar de a tres, ¿no? También fue importante mantener el arco en cero, que en los últimos dos partidos no hicieron seis goles, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que volver a ese equipo que era en la primera fecha. Hoy quizá no brillamos tanto porque ellos la verdad que hicieron un partido bárbaro, ¿no? Vinieron, metían en toda la cancha con un técnico como el Chulo, que conoce muy bien la categoría. Así que bueno, creo que esta victoria a la larga va a servir de mucho, ¿no? Contra la defensa van a hacer todos partidos así. Todos los equipos van a especular, van a esperarlo. Seguro. Aparte, lo van conociendo más, ¿no? Saben que este equipo trata bien la pelota porque es lo que tratamos de hacer. Pero bueno, la cuota pendiente que teníamos quizá era esa, ¿no? El mantener el arco en cero y por ahí ser un poquito más agresivo en la marca. Gracias, Walter. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.